Ok, hello mi gente, buen día, buen día, buen día, señores, estamos por acá nuevamente con actualizaciones, mi gente, esta vez tenemos nuevas actualizaciones, pero pronunciamientos de USCIS sobre el programa de parol humanitario y sobre el tema de los permisos de viaje. Señores, esto es súper interesante, ¿por qué? Porque en este anuncio de USCIS vamos a ver que hay una contradicción y entre USCIS y CBP pues tienen una gran contradicción y que lo que hacen es básicamente confundir a las personas. Vamos a chequear esta actualización porque es importante, contiene varios puntos que considero que es súper, súper, súper importante. Así que vamos a verlo rápidamente en pantalla. Miren, mi gente, esta es una alerta que ha publicado los servicios de USCIS en las cuentas de los usuarios que tienen casos de parol humanitario pendiente. Así que si usted es una persona, un patrocinador que tiene casos de parol humanitario pendiente en su cuenta de USCIS, usted entre, cuando usted entre a la cuenta de USCIS, usted va a ver esta alerta. Y vamos a ver qué es lo que dice la alerta, señores. Miren, qué interesante esto. Dice, el DHS ha suspendido temporalmente la emisión de autorizaciones de viajes anticipadas para los nuevos beneficiarios del programa de parol mientras lleva a cabo una revisión del proceso de solicitud de apoyo. Dice, el USCIS continúa aceptando el formulario I-134A. Sin embargo, no se confirmarán solicitudes hasta que se complete la revisión del proceso de solicitud de apoyo. Dice, los beneficiarios que ya han recibido una autorización de viaje deben verificar su cuenta de USCIS para obtener actualizaciones antes de hacer los arreglos de viaje y antes de viajar. Escuchen ahora, las personas con una autorización de viaje válida pueden viajar. El procesamiento de una autorización de viaje se reiniciará lo antes posible una vez se concluya esta revisión exhaustiva. Señores, hay muchas cosas importantes aquí, varios puntos a destacar que yo quiero que ustedes tengan presente. Y vamos a comenzar por el primero. Pero miren, lo primero y muy importante es que USCIS ahora por primera vez y de forma oficial, al menos no es una persona, pero de forma oficial lo ha publicado en su página, pues es que se confirman de una vez la suspensión de las emisiones de permisos de viajes por CBP. Y ya lo vimos hoy más temprano que estuvo haciendo la actualización sobre lo que ya dijo CBP, se pronunció. Pues bueno, pues ahora también lo hizo USCIS sobre este proceso. Al menos ya no están mudos con este proceso. Número dos, ya nos están dando que la razón, nos están dando la razón de por qué pues han suspendido estas emisiones de permisos de viaje. Y pues nos están diciendo aquí que es por mientras se lleva a cabo una revisión de los procesos, o sea, mientras hacen sus investigaciones pertinentes. Número tres y muy importante, y esto quiero detenerme aquí porque esto es súper, súper importante, de hecho, es una de las cosas, una de las cosas que más incertidumbre causaba. Y es el hecho de que si durante este proceso de revisión, de investigación, si USCIS de forma, digamos, oficial, pues iba a decir si iba a seguir aceptando solicitudes de paro humanitario y 134A. Bueno, y mi gente, de acuerdo a este comunicado, de acuerdo a esta alerta, pues ellos están diciendo que sí, efectivamente, ellos van a seguir, digamos, aceptando, recibiendo solicitudes de paro humanitario. Pero, ojo, muy importante, las van a estar aceptando, pero no van a estar confirmando, mi gente, ninguna aplicación de paro humanitario hasta que no se resuelva este problema. Y, de hecho, aquí lo dice, textualmente, dice, el USCIS continúa aceptando el formulario I-134A, sin embargo, no se confirmarán solicitudes hasta que se complete la revisión del proceso de solicitud de apoyo. O sea, hasta que ellos terminen con su investigación, pues ellos no van a, digamos, a comenzar a, digamos, a confirmar casos. O sea, que van a estar recibiendo casos, pero por ahora confirmación ninguna, hasta nuevo aviso, hasta que ellos determinan. Y, pues, otra cosa, señores, que las personas con permiso de viaje, pues, deben verificar bien su cuenta de USCIS, deben verificar que todo esté bien, antes de poder hacer cualquier plan de viaje, pero, una cosa que me preocupa más que eso, es lo siguiente. Miren, señores. Aquí mismo dice, las personas con una autorización de viaje válida pueden viajar. Escuchen esto, porque esto, por cosas como estas, señores, es que el DHS confunda a las personas, y por este mismo tipo de motivo, nunca me canso de repetirlo, es que se causan todos los problemas que se causan. Se causa fraude, se causa desinformación, se causa histeria, se causa ansiedad en las personas, porque el DHS es un solo departamento, pero CBP y USCIS son oficinas diferentes, y uno da una información y otro da otra información. Señores, aquí en esta actualización de USCIS nos está diciendo que toda aquella persona, ya lo están diciendo de forma oficial aquí, toda aquella persona con un permiso de viaje, pues, técnicamente, puede viajar. Pero, en la actualización que estábamos viendo, hoy más temprano, en la mañana, una actualización de CBP, señores, miren, de la página oficial de CBP, también una alerta de CBP, pues, nos dice lo siguiente, y se los leo textualmente, y se los voy a poner en pantalla para el que no vio el video de la mañana. Miren, dice, se permitirán muy pocos viajes para cualquier persona con una autorización de viaje aprobada. O sea, CBP primero nos dice que se van a permitir muy pocos viajes para personas con autorización de viaje aprobada, y luego nos sale USCIS, con que nos dice que toda persona con una autorización de viaje aprobada, pues, va a poder viajar. O sea, mi gente, es una cosa increíble ver cómo este departamento todavía sigue dando la información, digamos, inconclusa. Casi siempre cuando sale un tipo de comunicado de esto del DHS, pues, casi siempre las personas se quedan con más dudas, o sea, se quedan con más preguntas que respuestas, y ahora mismo ese es el caso. Ahora, una cosa importante referente a esto. Si usted, como usted puede ver, ellos van a seguir aceptando aplicaciones de parol humanitario. Nosotros aquí en la oficina, pues, vamos a seguir trabajando. Después de esta actualización, pues, hemos decidido seguir aceptando solicitudes, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aceptando nuevas solicitudes de parol humanitario. Ahora es importante, usted tiene que saber que por ahora no se la van a confirmar. Así que cuando usted, antes de usted aplicar, usted debe tener consciente que va a aplicar, pero eso no va a garantizar. O sea, el hecho de que vaya a aplicar no quiere decir que le van a aprobar el parol ahora. Tiene que esperar, como dice aquí, a que se terminen las investigaciones. ¿Cuándo se van a terminar las investigaciones? Hasta nuevo aviso. ¿Cuándo va a ser el nuevo aviso? Dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de tres meses, dentro de cuatro. No se sabe todavía. Así que, mucho ojo. Si usted es una persona que busca someter un parol humanitario ahora, próximamente, para sus familiares, para sus amistades, tenga presente lo siguiente. Dice USCIS, de forma oficial, que sí van a estar recibiendo aplicaciones, que todo está bien, pero que no van a estar confirmando las aplicaciones hasta que no se termine todo este proceso de investigación. Las personas con permisos de viaje aprobados, ¿qué les puedo decir, señores? Hagan el intento. ¿Qué les puedo decir? Hagan el intento porque una oficina dice una cosa y otra dice otra. Pero si usted tiene su permiso de viaje aprobado, usted haga el intento, compre su pasaje y, pues, que puede ser que no sea. Tiene su permiso. Lo que le corresponde normalmente con su permiso de viaje es comprar su pasaje y poder viajar. No va a ser lo contrario. Si no lo dejan, pues, entonces, imagínese usted. Pero es lo que le toca. Permiso de viaje le toca que usted al menos intente venir hacia los Estados Unidos. Así que, mi gente, ya saben, por acá se los dejo. Vamos a estar bien pendientes sobre todo lo que esté pasando con este tema del paro humanitario, permiso de viaje, todo esto. Apenas que salga cualquier actualización nueva, pues, vamos a estar llegando por acá, por el canal de YouTube, y se los vamos a estar informando. Así que, ya saben, mi gente, mi nombre es Avel Saldívar, consultor de inmigración, y desde ya les estoy extendiendo la invitación para encontrarnos en un próximo video. Hasta entonces. Chau. 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 Chau.